¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte. Soy tu amiga Alejandrina González. Y pues bueno, te voy a estar presentando en esta serie de Mente Millonaria la importancia de que tú tengas una imagen correcta de ti mismo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo quiero que te imagines, por favor, un iceberg. Entonces, en la parte del iceberg únicamente se puede ver ese cúmulo de hielo en la parte de arriba. Más sin embargo, en la parte de abajo hay una parte muchísimo muy profunda que no se puede ver. En la imagen de ti mismo, quiero que sepas que aproximadamente únicamente de forma consciente nosotros tenemos del 3 al 5% de conciencia de nuestra propia imagen. ¿Por qué esto es tan impactante en la Mente Millonaria? Porque a partir de eso es como tú comienzas a formar tus creencias. ¿Sí? Así que en la parte del iceberg, quiero que sepas que la parte que se ve o la parte que tú sabes, ese 3 al 5%, está tu mente consciente. En tu mente consciente, bueno, están tus opiniones de ti mismo, tus percepciones sobre todo lo que te rodea, tu pasado, toda esa historia, pero también está tu futuro, todos esos planes, esos anhelos, esos sueños, tu identidad y, por supuesto, tu historia personal. Esa es la parte de la mente racional. Sin embargo, la parte que tú no ves del iceberg, esa parte tan profunda, ¿sí? Es la parte... Y mira qué interesante comenzar a saber toda esta información que hay dentro de ti que muchas veces desconoces. Porque en la parte donde no se ve del iceberg, en la parte subconsciente, están tus talentos, tus deficiencias, tus adicciones, tus patrones, tus emociones suprimidas, tus heridas emocionales, valores genuinos, tu intuición, tu creatividad, tu sabiduría corporal, tu inteligencia emocional. Entonces, todo esto es lo que hace en sí, tu mente subconsciente es lo que se programa, ¿de acuerdo? Para que tú tengas una mente millonaria, ¿sí? Y puedas tener una prosperidad, abundancia en absolutamente todas las áreas de tu vida. Te estaré compartiendo más información sobre mente millonaria para que empieces a hacer estas modificaciones, estos cambios. Pero ahorita lo más importante es que tú hagas este pequeño ejercicio y te comiences a dar cuenta cuál es tu imagen de ti mismo. Porque a partir de eso es la parte más importante para empezar a cambiar tus creencias sobre ti mismo. Soy tu amiga Alejandrina González y estamos acá en Canaco, en la vicepresidencia de capacitación. Y hoy te estoy compartiendo estas cápsulas para que te ayuden, para que empieces a transformar estas creencias que tú vas a ir conociendo un poquito más sobre todo lo que te ha limitado. Así que síguenos, compártenos y estamos en comunicación. ¡Chao!